La historia de Cancún Bueno, llegué a Cancún en 1983 Inmediatamente acudí a la asociación de hoteles Y empecé a trabajar de inmediato Ocupé varios puestos en la asociación de hoteles Fui el iniciador del comité de promoción de la asociación de hoteles También fui vicepresidente con el señor Gustavo Arce Que fue presidente de los muy buenos presidentes que tuvimos Y en 1995 tomé la presidencia de la asociación de hoteles Quiero, primero que nada, felicitar a don Roberto Por haber sido elegido presidente de esta asociación para este periodo Don Roberto tiene un gran prestigio Don Roberto tiene un conocimiento de la industria amplio Bueno, la primera vez que lo visité fue en el 76 Quedé enamorado de Cancún Dije, este es el lugar en donde me voy a ir a vivir Realmente Cancún tiene 44 años Y los hoteles 40 Se tardaron alrededor de 4 años de hacer la ciudad Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles Y hacer la infraestructura para que se pudieran empezar a abrir hoteles En compañía de Fernando quisiéramos leer la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes tiene enorme agrado de otorgar el reconocimiento amar de la trayectoria turística al señor Roberto Sintrón Díaz del Castillo. Doy gracias a la mamá, a Sergio, a Juanita, a Fernando, por este reconocimiento que realmente lo voy a tener en mi corazón toda la vida. Muchas gracias. Bueno, yo tuve la suerte de conocer al señor Sintrón desde los setenta y tantos cuando él llegó casi por primera vez acá y toda su vida ha sido un trabajador incansable para promover nuestro destino, para promover la calidad del mismo, que eso es más importante y siempre con la honestidad, con su trayectoria que todos tenemos que admirar y tratar de seguir. No me lo esperaba yo, la verdad como lo dije cuando me lo entregaron el reconocimiento cuando iban a decir el nombre yo estaba buscando entre los que estaban allí mismo en mi mesa y otros a quien se lo iban a dar, nunca pensé que fuera a ser para mí y cuando me nombraron realmente fue una sorpresa y muy agradable, la verdad. Pues don Robert, usted sabe que se le quiere mucho, se le admira mucho que todo lo que ha trabajado nos consta con los mayoristas, con las autoridades, con Cancún en general ha sido cien por ciento benéfico y siempre olvidándose de usted así es que es hora de que ya usted goce de todo lo que ha sembrado. Sí he recibido reconocimientos de papeles, dijéramos de pergaminos pero nunca había sido un reconocimiento así en público en que yo tuviera que pasar y agradecerlo realmente no sabía yo ni qué decir, estaba yo sorprendido estaba yo emocionado al principio tuve que hacer un esfuerzo para controlar mi emoción y también muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.